El inicial es el primero que ha habido, bueno, el dinero no, eso es lo que yo siempre, antes de que nosotros. Entonces, me hice acompañado por la ventana, nos saludamos, me hiciste casi en el roca para, lo que ha pasado con Apple. Claro, esto que me había enterado, me pasó unos estatutos, los leo, y no tenía nada que ver con los estatutos iniciales, que estamos en el puerto, y estamos en el pueblo, y los compañeros más, no tenían nada que ver. Pero es que también me hice que había compañeros, pero que inicialmente habían tenido hambre, unos estaban en segundo grado, otros en la calle, a otros los habían remado a su casa, y no tenían saber navegar, ¿no? Compañeros, o sea, se habrán mentido. Así que pasa que se reconstituyó, con esos estatutos y decidió reconstituirlos. Esos son los estatutos que ven aquí, que también están en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo, de los estatutos, también, por la primera vez pública, porque si se cuentan cómo se hizo todo, de qué manera, ya. Y bueno, el tema es que lo tenemos que irnos y continuamos, y Sebastián bien, publicando, por la llama, de las cárceles, y nos vamos publicando de nota a nota, algo para oír a nuestros compañeros, y diciendo que bueno, vamos a usar a todos por lo mismo, por la audición de la gente especial, y los doctores de cumple eso, que no les he preparado la terapia, ojalá, ojalá, porque los que esperamos el tema es muy importante, porque si no lo hacemos, la verdad, el caso es que los tratados no son la verdad. Bueno, pues hace varios motines, hay secuestros que salen muy mal, porque hay algún compañero que muere sin ningún porqué, ¿sabes? Y nos traje así hasta agosto del año 91, en agosto del año 91, Julio Romero Amador le corta la cabeza a un compañero en un puerto de Santa María, a Miguel Aguita, pero no se le cuenta, yo les conocía en el año 85, yo no le veía como abusaba Miguel Aguita pero veía como denominaba, como hacía lo que quería, o sea abusaba, hace cinco años, yo lo conocí en el año 86, y más con el año 91. Bueno, pues si se han puesto de cuentas, a la cual, que si se preguntan si se han puesto de cuentas, se abren las cuentas con los compañeros, entonces ellos se encuentran con nosotros a López, un chico que le dirigió a la Apre desde el inicio, pero estaba precisamente muy tocada porque psiquiáticamente que tenían de las vías acertivas, de hecho murió de dos cálculas, por lo mismo, a lo mismo que se llamaba bien. Y ese chico hace una cara comunicativa y la firma con el nombre de Apre. Y estos hijos de puta, los medios de comunicación, los signos verdos, lo que hace es desintegrar todo, es decir, es que Apre, los caracán de sus compañeros, son unos arrajes, son unos aníbales, y a la vez que desaparece Apre, y a la vez que desaparece Apre, aparece el FRIES, que no aparece, vamos a ver, FRIES es un término más térmico, eso es lo que es nuestra manera de llamar una cosa, porque no se hace un hombre. Pero lo que es un especial, ha sido siempre, ya en el año 78, en el año 78, Galoacia Valdés, particular del año 78, ya estableció para presos compañeros de COPEX, no sé si habéis oído hablar de COPEX, de la Comunidad de Bresos en Lucha, los años 70, han de poder iniciar sus comités, pero ustedes ya están en ese mismo modo, no sé sobre eso, si me sabe si hay algo. ¿Cómo he pedido otra vez? ¿Estás hablando de cuando empieza el FRIES? Estamos haciendo, bueno, la comparación, si se puede llamar, entre R y FRIES. Es que FRIES siempre ha existido, ¿no? Es una triunificación, por ejemplo, en lo que decía, en Carlos García Valdés, ya con los compañeros de COPEX, 38, 1.68, particular también, particular no es una ley, no tiene caso, porque no tiene nada que ver, es una norma externa. Y ya establece el régimen de observación de conducta, que se llamaba, por ejemplo, lo que se llama el régimen de observación de conducta. Y con el tiempo, no, con el tiempo no, luego pasa la imagen de la imagen orgánica, se establece como régimen especial, o sea, régimen, hay un régimen especial en el que se va modificando hasta el extremo de que hoy en día, el FRIES, antes del centro de la interna, porque era una titular interna, pero, inmediatamente, se ha hecho él y se ha legal, porque ahora mismo es legal, porque ahora mismo es legal, o sea, estamos con los directos dentro del reglamento de la inteligencia, que nosotros también, como lo saben, es la cárcel dentro de la cárcel, pero la cárcel dentro de la cárcel existe desde que existe la misma cárcel, en ese sentido común, ¿no? Y con el mismo régimen especial, lo tenemos con todo directo, lo tenemos, lo tenemos, da igual, la cárcel dentro de la cárcel, para que uno vea que tiene capacidad para terribirnos, o sea, que todo se ha compartimentado, un régimen, otro régimen, depende de ir, la presión que tenemos el régimen sobre ti, lo mismo, tu santo también, ese es un concepto que no le he tocado, yo creo que como se acaba con el régimen especial, más o menos. Me gustaría que explicarás, ¿cuál es tu día a día en el régimen especial en mis pies? ¿Cómo es el día a día de un preso que está en mis amigos? ¿Puedes? Pues, pues, se mató a la ventana y conecta a las libros que he leído, o de un lugar ya que la ha visto con cara gilipota así, o que se quiere meter con él y con el primer que quiere reír, pues un día a día, no sé a qué te hayas crecido. ¿No hay que decirlo al...? ¿A las horas que te dije? ¿Es un segundo grado, pero es que en un primer grado estamos chalados? Yo lo que quiero decir, a lo mejor voy a explicar un poco la diferencia que hay entre un primer grado, un segundo grado... Bueno, vamos a ver, un primer grado una persona está normalmente mentirosa o la atrapada, y te estoy diciendo a actos comunes, y puteado todo el tiempo, y cacheado, y vigilado, y controlado, y puteado en el par. O sea, no eres tú mismo porque no eres una velocidad, eso es lo que es un primer grado. Y luego de las regímenes especiales, luego explica lo que es el régimen especial. Si no, es un primer grado, estoy hablando de los primer grado de la regímenes especiales, estoy hablando de los tres regímenes que hay, el régimen de primer grado implica la regímenes especiales, implica. Entonces ese es el primer grado que implica, si no es régimen especial, también equivale a lo mismo, hasta 22 horas en una celda, 22 horas en el patio, y se lo atrope en un mes, exactamente lo mismo, eso es el primer grado. En segundo grado, sales al patio, que es lo que quería mi compañero, que dibujaba yo, tú sales al patio en un segundo grado, que dicen que es mejor, que va a ser mejor, que va a ser mejor, que va a ser lo mismo, que va a ser mejor, o sea, sin una pasada de cárcelis y que va a ser mejor. Pero cuando levanta por las 6 de la mañana, le hacen las medicaciones, ya que con la medicación hay un porcentaje importantísimo, pero importante. Sin uno de los compañeros, capaz que más de 50%, Y ya por la mañana todos me estoy haciendo bien, por la mañana porque se la tienen paula médico, y que lo tienen fácil, es una falta de crédito de acelodano. Y llega un momento en el cual la metáfora también te la ofrece, porque si tú tomas metadona, es mejor persona estar presentando. O las que están consumiendo el DAO, la robada del DAO, y luego consumir el DAO, entonces están americando, y yo te induzco a que consuman metadona, que es lo que hacen, de verdad, de una manera u otra es lo que acaban haciendo con todas las personas en la opción, que es para una maternidad en un patio donde se han logrado que hayan un jugador de ochenta o diez personas, o sea, que se ha pedido por la mañana, como decía, las dos y media, no va a ser que se ha pedido, le pate la pedicula y las pediculas, a eso de las diez y media casos te avisa a todo el mundo en pesante, porque se va a producir el reparto de la metadona. Se toma la gente de la metadona, todos tienen alguna pastilla, alguna benzo para tomarse, algún corrido, a las dos y media, a dos de la mañana, el panorama que ves en el patio, ves los pastillos, o sea, ves todo el patio con las mancas tiradas, la gente tirada, pues no es peor, pero peor del Estado, o sea, peor que les ha derogado el Estado, que no te ha derogado la broma, pero entran, que meten ellos, que entran por unas partes y por otras, no, no, eso te lo cuentas, o coentras al salón, al salón de estar en mesa, para jugar, a lo que quieras, lo que debes ver a la peña fumando, los restos así, en el último, todo perimido, yo lo prometo, la tele hay, nadie atiende a la tele, nadie atiende a la tele, nadie atiende a nada, es un panorama terrible, es esto que es. En la revista, en el espejo, me estoy acordando, en una portada, no había un dibujo del comedor así, yo hice una revista, bueno, participé en una revista en una balcanera un tiempo, que se llamaba El Espejo, en una portada, ¿de acuerdo?, yo no sé dibujar, pero se la encadeaba una persona, el dibujo que estoy haciendo, para el comedor, con la peña así, el teléfono, la hizo genial esa portada, la verdad, que salía genial. Esto es un diario a la cárcel, pues luego con la cárcel, si usted está buscando la vida, yo sé, cuando a mí me encargaron mis hijos de la época, ya le vamos a la uresión, con los 7 años, con los 8 y 9, con las 9, 5, 5, 6, 5, 5, y hay muchas montañas que se les da a mi lado, hay muchas montañadas, que son de mentales a los desayunos de la naturaleza, pues hay encuentros que tuvieron cerca de un año, porque yo te vine, y siempre tiene una cárcel o otra, la droga en la cárcel, y cifra parte de la cárcel también. Javi, háblate en el libro, yo lo he leído de esto, hay una cosa en concreto que me ha explicado, hablas de los colores, los olores, los sabores... Claro, todo eso lo vienes, claro, claro. Es que cuando, mira, a ver si se trata, la persona va, viene, ríe, siente... Entonces, voy a hacer cosas, tienes cierta libertad, porque es un abuso de una libertad, pero tienes cierta libertad, pero una vez que te meten en la cárcel, te acalentan todo, o sea, el más chulo se somete porque todos nos dejamos poner la huelga, nos dejamos cansear, nos dejamos quitar nuestras cosas personales, nuestros anillos, todo, y ya nos acalentan de nuestro hábitat de ayudar. Y lo que decía mi compañera es que ustedes, quedó un momento, llevo a estar dos años en una terna metidora, ustedes, los olores, los sabores... O sea, es todo muy limitado. Todo lo que es, la comida es un sabor parcelario, todo, el olor es grande, y hasta tierra, ¿sabes? Tienes que tener mucha imaginación en la cárcel, si no digas que imaginación, no lo tienes, pero como es muy elástica, yo he abusado de otra. Es un abuso, no es un abuso, es un abuso, es un abuso, seguramente, y tienes que llevar una vida, vamos a ver... Te deprivan los sentidos, ¿no, Javi? Te deprivan los sentidos, te quitan todo, o sea, tú en la cárcel no tienes el mismo registro de seguridad, o sea, tú no tienes la misma individualidad humana, para que tú hazte algo por ti mismo, porque todo lo que es, desde por la mañana hasta por la noche. Sí, no, me refería a lo que decía así, de los olores, los sabores, las distancias, la vista... Todos los sentidos los pierdes, porque tienen, dándote todo un diablo mismo, y todos los días están teniendo tenso, o sea, tú estás alcanza, tú eres tenso... ¿Tienes que serán los objetivos, realmente, que persiguen el Estado, el deshumanizar, el deshumanizar, el deshumanizar, el deshumanizar? No, el objetivo es que, mira, pues está acabado, o sea, los enfíes, pero la otra cara es siempre. Ahí va, mira, bueno, la otra cara es sólo el mundo de respeto. ¿A qué estoy hablando del mundo de respeto? Sí. Sí. Sólo está acabado de respeto. Porque ahí hay asamblea, pero, por eso, ya hay colegio. O sea, ya estamos llevando la línea de colegio entre cartilero y comercio. Se controla entre los mismos. Si tú no haces una cosa que está establecida, eso es un protocolo como lo llaman. ¿Cómo se llama el programa? El programa es... Terapéutico. Terapéutico. No se hace... Trapéutico es que el presidente de mi compañero que está actuando, haciendo un trabajo de cartelero, eso es un problema que es lo que yo quiero. ¿No? Bueno, si lo quiero decir. A mí me lo quiero decir. Claro. Pero es que la comunidad no se llama, se queda ahí fuera y no se vea nada, porque lo más que no ven, lo ven más. Pero es como un privilegio. Es como un privilegio. A veces no lo venden, pero si tú quieres. Pero es que, no. Vamos a ver, no se han sido tontos toda la vida. ¡Ellos lo venden como un programa de reinserción! ¡Ellos lo ponen todos nosotros mismos! ¡Eso es nuestro mismo! ¡Eso es la libertad, un tema! ¡Hijo de huele, 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 huele... Claro, ¿no? Yo supongo que si tú a afectar... Y es una cuestión de no a afectar, también, ¿eh? A ver se creó porque éramos un grupo de chavales que, bueno, teníamos unas ideas muy similares y que éramos insensibles a la justicia, y pues acabó, estábamos haciendo los cojones de que nuestras denuncias por la Nasa Corrot, o que no se hicieran caso, y que nos ocupamos a secuestrarles. Lo que intentábamos era la fuga, evidentemente, vamos a intentar la fuga. Si no sale la fuga, pues, el secuestro, ya con la tabla reivindicativa preparada, ¿cómo se hizo? Ah, pero en ese sentido, que es lo más lógico, ¿no? Ya que vas a hacer un secuestro, pues legal, aprovechar por si te puedes ir primero, pero, ¿qué es el sentido común? No sé si se empezó a hacer, en el año 84 o algo así. No, perdón, en el año 83, antes de entrar, entonces he puesto dos por Málaga, los compañeros ya tienen una tabla reivindicativa, y intentaron jugarse no les salen una tabla reivindicativa, no le había entrado droga, tiene que decir de años. Pero a partir de ahí, se pusieron muchos motines de este tipo, luego también, gracias a mí, los motines muy feos, pido droga, no se partida, y así, ¿no? Los chavales así, que pedían droga, que no reivindicaban realmente nada por los compañeros, porque tampoco estaban pedidos ellos, que iban a reivindicar, y no falta ver si les ayudaban a ellos. Pero, bueno, a partir fue eso, que luego los medios de comunicación me pusieron de salvajes, de psicópata, claro, de psicópata salvajes, ellos, de sus tributas, que les iniciaron sin estirar con los medios, se lo voy a contar. En el año 91, en marzo, se lo voy a apuntó, y luego de 10 de la semana, hemos pasado a la porrada de la Mancha, y era un compañero, yo y el de Barralda, llegaba de Alcalá Meco, a mí que habían llevado un juicio, no sé si se había buscado él, pero no más porque buscábamos juicio, los que habían usado juicio, les insultábamos, sabían que no esté bien y nosotros lo demás, y preparábamos el juicio.